Muy buenas tardes amables televidentes sean bienvenidos a este su segmento migración al día muchísimas gracias por el favor de su sintonía como siempre para mí es un placer compartir con ustedes temas de tipo migratorio y estar acompañada también acompañada de mi amiga yanilda compres bienvenidos este martes una vez más hoy tenemos un tema muy interesante y es la importancia de hacer los seis pasos del national visa center a pesar de que la embajada de los eeuu en santo domingo y en muchos de los demás países está cerrada o tiene servicios restringidos porque debo hacerlo si la embajada todavía no me va a poner cita cuál es la urgencia cuál es la necesidad y a continuación les voy a explicar para iniciar lo más importante que debemos saber es en qué consisten los seis pasos del nbc y en qué momento es menester hacerlos o dar esos seis pasos cuando una persona está en un proceso de petición en curso lo primero que se debe hacer lo primero que se hace es depositar o enviar sea en línea o en físico por correo postal el paquete con la solicitud de la petición ese paquete va si es en físico a la oficina correspondiente de ciudadanía e inmigraciones o usis y usis en inglés y si es en línea se envía simplemente a través del sistema de usis se crea un usuario y se mandan todos los documentos del lugar una vez la petición se procesa y es aprobada y usis envía ese caso al national visa center o centro nacional de visa allí se le asigna un número de caso a ese expediente a esa petición y un número de invoice el national visa center que es la segunda agencia por la cual pasan las peticiones le envía al beneficiario o al peticionario una carta que es la carta de bienvenida del nbc o national visa center en donde dice que ya su caso está en el nbc que sean bienvenidos y que su número de caso es sdo si es por ejemplo un caso de república dominicana con el año del caso y una serie de números que siguen luego de esas iniciales y debajo el número de invoice número de caso y número de invoice generalmente llega cuando se pone la dirección en eeuu llega ya a su dirección postal también puede llegar por correo electrónico si la petición se hace en línea y muchas veces también se coloca la dirección en el país de origen del beneficiario en este caso república dominicana y también le llega su carta a su domicilio oa su casa muchas veces la gente recibe esa carta eso es algo que le llamamos en buen dominicano el preaviso o carta de bienvenida del nbc muchas veces la gente recibe ese preaviso y se queda esperando que le llegue la cita no porque estoy esperando me mandaron una carta me mandaron el preaviso pero estamos esperando que nos llegue algo más simplemente cuando el nbc pone en sus manos esa comunicación y ya le comunica a usted le dice cuál es su número de caso y número de invoice está en sus manos proceder con los seis pasos y si usted no hace nada si no toma acción y pasan doce meses o más es decir te dejó que pasara un año pasaran dos años es muy probable que su caso se caiga que el nbc archive ese caso pues hay muchas solicitudes de personas que están muy interesadas en emigrar a estados unidos y si usted no hace nada si usted no hace la gestión no hace la debida diligencia simplemente su caso es archivado porque ellos lo que van a interpretar es que usted no está interesado así que cuando usted le llega a la carta del nbc o el preaviso como le decimos aquí corresponde número uno que busque un asesor si no lo tiene si usted no sabe hacer esos pasos por sí mismo y proceda el primer paso es buscar un asesor o elegir un agente luego de eso corresponde hacer los pagos correspondientes que se hacen en línea puede ser con una cuenta de los eeuu se colocan los datos de la el cuenta viente y ahí ellos se hacen ese débito de esa cuenta que se coloca cuáles son los pagos corresponde al afidávit o soporte de sostenimiento o declaración jurada de sostenimiento económico que son 120 dólares es un solo pago sin importar cuántas personas hayan incluidas en esa petición 120 del afidávit por un lado y 325 por derecho a residencia eso se paga por cada persona incluida por ejemplo mi hermana me está pidiendo que ciudadana americana junto con tres hijos que yo tengo por ejemplo entonces se paga 325 por mil dólares y 325 por cada uno de mis hijos o si con el esposo por ejemplo esos son los derivados y se paga de forma individual a través del mismo sistema entonces se llenan también los formularios de ese 260 que son la solicitud de visa en este caso visa de residencia se llena la fida se suben los documentos civiles policiales y financieros tanto del fiador como de los beneficiarios de la petición y se envía todo eso virtualmente al nbc cuando nbc revisa y aprueba todo entonces su caso está listo para asignarle cita cuando haya una cita disponible que sucede ahora que han llegado han llegado muchas cartas de nbc o muchos pre avisos pero sabemos que todavía la embajada no está colocando citas para hacer servicios de rutina qué pasa debo dejar eso así engavetarlo no porque aquellas personas que ya hicieron sus seis pasos por ejemplo en marzo cuando comenzó la pandemia en abril en mayo ya tienen su expediente listo red y listo para esperar su cita y cuando reabran el consulado luego de aquellas personas que fueron que le cancelaron su cita por la pandemia que son los primeros que van a recibir después de esos vienen todos aquellos que ya hicieron sus seis pasos y que tienen su expediente red y aprobado completamente o sea que aquellos que aún no lo han hecho esperando que abran porque eso está parado porque está cerrado van a ser los últimos porque mientras más tarde lo haga más tarde le colocarán su cita así que si usted está en un proceso de petición y su caso está en el nbc o national visa center y le enviaron la carta que tiene el número de caso o el preaviso como le llamamos les sugerimos que haga sus seis pasos porque así cuando abran el consulado le van a asignar su cita mientras tanto no van a ver si está ni para usted ni para sus familiares muy bien excelente muy interesante esta orientación y vamos a recordar que brevemente usted puede hacer su pregunta llámenos al 809 5 7 8 0 0 48 aquí al estudio también puede escribirnos vía whatsapp rapidito 809 9 10 6 1 21 mientras tanto tenemos una preguntita ya por aquí o dos si un niño que le salió la residencia y tenía hasta marzo para salir pero no pudo porque no había abuelos y además tenía que viajar con un adulto aún está en el país que debe hacer puede salir con ese permiso está vencido o debe buscar otro si ya la visa que le estamparon en su pasaporte de residencia para salir se venció no puede viajar con la visa vencida hay que esperar que le asignen una nueva cita en la embajada cuando abran para que le estampen otra visa de residencia y pueda salir o sea esto tiene una fecha para que tú puedas irte o sea cuando te otorgan la residencia y así es cuando una persona va a su sitio que no es lo mismo que con la visa como con la visa a veces la gente que no me avisaron y me tengo que ir no es así si es una visa de paseo de turista usted puede ir a los cinco años los seis años cuando usted pueda pero si es una residencia le dan seis meses a veces menos para que entre por primera vez a eeuu y luego de que entre solicite la green card porque lo que tiene es una estampa provisional si usted dejó vencer esa fecha que mucha gente está en situación porque se le venció y pensar a empezar pensaban que con el cob y no iba a haber ningún problema no tenían que irse si a usted se le venció con cobit o sin cobit tiene que hacer una nueva cita cuando sea posible porque ahora no hay citas a menos que sea una emergencia una situación muy sui generis entonces que le ponga una nueva estampa para poder irse porque con esa residencia vencida no se puede viajar ni siquiera con una carta de ruta tenemos otra pregunta buenas tardes una pregunta para ya nivel si un hombre se casa aquí en república dominicana y luego se divorcia y se va a eeuu y allá se casa con otra persona y tiene dos hijos y luego se divorcia se puede volver a casar con su primera pareja después que se divorcia aquí para pedirla con sus hijos ese caso podría parecer extraño porque tenía su esposa y se divorció y se casó para emigrar quizá no fue para eso pero puede interpretarse así que usted se casó para que se lo llevara y ahora bien y busca su mujer original podría parecer sospechoso pero es posible y si es legítima la relación suya de aquí la de allá fue de verdad no fue por interés y todo parece real entonces se puede hacer pero tiene que saber que podría parecer sospechoso recordamos que estamos en la calle colón esquina antonio de la masa segundo nivel aquí en esta ciudad de moca con el teléfono ocho cero nueve cinco siete ocho diecinueve noventa y ocho también tenemos whatsapp para una comunicación más directa ocho cero nueve nueve diez veintitrés quince búsquenos en facebook instagram y youtube como arroba cepín rosario excelente muchísimas gracias ya nivel te esperamos si dios lo permite el próximo martes y así vamos a nuestras recomendaciones al compás del mundo el que más se vea la una más informativo y dinámico sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad ante todo